Pero a esta hora, dos y ocho minutos, nos vamos a enlazar directamente al Estado Falcón. Importante información que también nos llega desde esa entidad. Veamos. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a toda la Sierra Falconiana. Yo sé que están aquí desde la mañana. En verdad, le agradecemos, ¿saben? Y en verdad, muy contento y comprometido estamos de este encuentro. Gracias por ver el video. Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Primero ese presidente del partido. Y ayer tuvimos, bueno, una jornada también extraordinaria. Ayer cumplía 77 años de nacimiento el padre Cantor Ali I. Y desde Paraguaná estuvimos realizando el Mazo Dando. Y fue el 9 de mayo, fue el 9 de mayo cuando estuvimos aquí, en el Día de la Afro-Venezolanidad. Día en que también se levantara en esta tierra, día que se levantara en esta tierra también nuestro San Bolivre, José Leonardo Chirino. Hicimos un programa y Diosdado viendo la belleza, la nobleza, el trabajo que aquí en la sierra se ve, se siente. Él dijo en aquel momento, yo voy a venir y vamos a hacer un encuentro de trabajo. Y a partir de ese momento empezamos a tener las primeras mesas con los productores, con los comuneros. Saludo a la fuerza comunera de la sierra falconiana, del municipio Petit, el municipio Bolívar, el municipio Unión, Sucre y Federación. Estamos hablando de 43 comunas, de más de 430 consejos comunales. Esta es la mayor fuerza comunera, no nada más, del Estado Falcón. De buena parte del país, aquí está una referencia nacional de poder popular, de construcción, de poder político en el pueblo organizado. Y por eso nos complace estar aquí y darle la bienvenida también a compañeros que están al frente de una tarea importante en el programa de recuperación económica que ha orientado nuestro presidente y desde la sierra le transmitimos un saludo al presidente Nicolás Maduro, lleno de afecto, de compromiso. Y saludamos por supuesto con él la presencia de nuestros hermanos, viceministro Cristian Hernández, está aquí del sistema bancario por el Ministerio de Finanzas. Y también está con nosotros José Javier Morales, presidente del Banco Venezuela. Nuestro compañero Miguel Pérez Abad, presidente del Banco Bicentenario. Y Eneida Alaya, presidenta del Banco del Tesoro. Bueno, esto es como parte del trabajo y de la agenda, que producto de las orientaciones, de la articulación, que convocar a través del presidente, nuestro presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, estamos realizando el día de hoy. Yo no quiero extenderme, pero por supuesto destacar algunos puntos que han expresado aquí nuestros voceras y voceras, de la comuna, de los productores, Mario Liduno, vocera comunal y saludo a toda la fuerza comunera, a Pablo Sánchez, vocero productor, y a Jorge Nava, prestador de servicio turístico. Hemos entregado el día de hoy estos certificados de financiamiento y todo una ruta, sobre la cual al mismo tiempo va de la mano. No puede ser más turístico la Sierra Falconiana si también no eleva su capacidad productiva. Y al mismo tiempo la capacidad productiva que tiene la sierra va a fortalecer la capacidad de prestación de servicio turístico. Porque lo demás lo tenemos nosotros, la tierra, la nobleza, el gentilicio de un pueblo trabajador, que el día de hoy se siente honrado con la visita de nuestro hermano Diosdado Cabello, cumpliendo con la palabra que el 9 de mayo empeñamos, pero que ahora estamos dando resultados de trabajo. En medio de las dificultades, en medio de adversidades, de ataques, de sanciones, de bloqueos, de agresiones, solo el trabajo, solo el esfuerzo nos va a seguir siendo libres, soberanos. Y esta tierra sabe mucho de qué mostrar. Por eso que cuando los productores recibieron a Diosdado, con esas naranjas, con esas siembras, con esa fruta, con esa cosecha, con ese maíz, con ese cocuy, que también es patrimonio, saludo a nuestro municipio de Sucre, a su alcalde, Romero, Castor Díaz, Federación, Compañero Evaristo de Bolívar, Águedo de Unión, y a nuestro compañero anfitrión de Petí José Lorenzo Guerrero. Y con él, por supuesto, a toda nuestra comunidad presente el día de hoy, a sus mujeres, a sus maestros, maestras, a sus estudiantes, a su juventud, por este encuentro importante. Y este medio dado, nosotros vamos a tener el Festival Internacional del Cocuy, así como también en otros países, este mes de noviembre, final de noviembre, ya hemos hecho el encuentro con los productores previamente. Vamos a seguir fortaleciendo la denominación de origen. Además, Miguel Pérez Abad, además del tequila, la única bebida que tiene certificación y denominación de origen, es desde aquí del municipio de Sucre, es el Cocuy. Y nosotros queremos resaltar su carácter cultural, histórico, pero también productivo, y que siga siendo una fortaleza para que nacional e internacionalmente el Cocuy siga siendo una estrategia. En el plan de recuperación económica, nosotros vamos a aprovechar todo este impulso de la sierra y convocamos al país para que a final de noviembre venga aquí al Estado Falcón a seguir probando y viendo el mejor Cocuy hecho en Venezuela para el mundo, que es de la Sierra Falconiana. Así que compromiso que también asumimos con los productores de la penca de agave de Cocuy, de aquí del municipio de Sucre, y de igual manera los productores y productoras que hacían mención, el fortalecimiento, el apoyo técnico, el insumo. Agradecemos al Banco Bicentenario, al Banco del Tesoro y al Banco Venezuela, el acompañamiento, la asistencia técnica y los posteriores financiamientos que vamos a seguir emprendiendo para seguir encadenando toda esta vocación productiva que está aquí y que no se queda en la sierra. Lo que requiere el resto del Estado Falcón, lo que requieren nuestros estados también hermanos, de un solo eje, como es la Ara y Aracuy, también está aquí en la Sierra Falconiana y por eso nosotros estamos apostando el día de hoy. Así que en nombre de la tierra del San Bolivre José Leonardo Chirino, en nombre de la tierra del padre cantor Alí Primera, que bastante se inspiró aquí, en nombre de esta tierra heroica, de lucha, de resistencia, pero también de victoria, nosotros queremos darle las gracias, compañeros hermanos Diosdado Cabello y al presidente Nicolás Maduro por el compromiso que están teniendo con la Sierra Falconiana. Nunca antes visto y que hoy lo vamos a ratificar nosotros con palabras también de Serrano, como dicen aquí, con palabras de comuneros, con palabras de productor para seguir adelante. Así que bienvenidos hermanos, compañeros, compañeras de la banca, del ministerio, de nuestro gobierno bolivariano del presidente y por supuesto bienvenido nuestro presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, primer vicepresidente del partido y yo creo declarado así también ahora hijo de la Sierra Falconiana. Es un serrano nato, dice él aquí, serrano puro y soy testigo del amor y del afecto que ha venido nuestro hermano Diosdado teniendo con esta tierra desde que vinimos que nos convocara la historia y José Leonardo Chirino. Yo dejo desde la Sierra Falconiana y a nombre de todo el pueblo de Venezuela, orgulloso estamos de tenerlos aquí y aquí los dejo con ustedes a nuestro hermano Diosdado Cabello Rondón, para que también se dirija al pueblo de la sierra, a sus productores y productoras, comuneros, prestadores de servicios turísticos para seguir adelante. Con ustedes Diosdado Cabello Rondón, muchas gracias. ¡Que viva Falcón! ¡Que viva la sierra! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Diosdado! Buenas tardes, queridos compañeros, compañeras, hermanas, hermanos, por favor. Señor, agradezco muchísimo que la vida me dé la oportunidad de estar aquí y que ustedes nos reciban en este espacio, ¿no? Estuvimos el 9 de mayo, saludamos a nuestro querido hermano gobernador, a su señora esposa, a los compañeros alcaldes, alcaldes del municipio Petit, pero también a los de Sucre, Federación, Unión, Bolívar, que nos acompañan. Es un eje completo, pues, un eje completo. También están con nosotros Cristian Hernández, viceministro del Ministerio de Finanzas, está la doctora Eneida Laya del Banco del Tesoro, Miguel Pérez Abac, del Banco Bicentenario, José Morales, del Banco de Venezuela. Para tratar de ir, yo difiero un poquito del cumplimiento de la palabra, y perdónenme, no he cumplido todavía mi palabra. Me sentiré satisfecho de cumplir la palabra cuando las cosas funcionen, y estén andando, y la gente tenga su crédito, y tenga acceso, y no haya ningún tipo de ruido de por medio. Este es solo el inicio, y como lo dijo Jorge, el inicio. Y la presencia de los hermanos de la banca, presidentes de la banca, y el interés, yo ayer, ayer miércoles, le comentaba al presidente, que después del programa me venía para acá, él les manda todo el saludo, y les dice, bueno, hay que apoyarlos, Diosdado, con lo que tengamos que apoyarlos, vamos a apoyarlos. Vamos a apoyarlos, que cuenten con nosotros, que cuenten con la revolución, que cuenten con el gobierno revolucionario, y además me dijo, en lo personal, que cuenten con Nicolás Maduro, con lo que tengamos que apoyar, esa zona de tanta carga histórica para nosotros. De tanta carga histórica para la patria, para la patria. Y digo esto, y trato de poner algunos ejemplos. Ya vividos, ya vividos, y otros que no queremos vivir de errores, porque hay que aprender de los errores para ir avanzando. A la, por ejemplo, a la posada Flores de Salomé, le entregamos nosotros, o Bosquetito, que está ahí al lado, le entregamos nosotros un crédito, y ellos van a ampliar su posada, o la caureña, y van a ampliar su posada. Está entregado, certificado, y va al banco, y firme aquí, y aquí tiene, y aquí está su plata. Ahí es donde comienza Cristo a padecer. ¿Dónde consigo los materiales? ¿A qué precio consigo los materiales? Solo es una parte, ¿ves? Solo es una parte, y por eso tiene que ser un sistema, y tiene que ser un equipo. La banca financia, el poder popular, el alcalde, el gobernador, y yo me pongo a la orden para buscar que ellos tengan acceso a los materiales para que de verdad puedan cumplir con lo que ellos están planteando en su proyecto. Porque si no, ¿qué va a ocurrir? Cerremos los ojos, y veamos lo que va a ocurrir. Que dentro, como esta gente de palabra, aquí hay compañeros, ustedes son gente de palabra. Yo tengo una fe inmensa en la palabra del campesino, del que trabaja. Yo lo siento que ha sido así. La gente del pueblo tiene palabra, porque así nos han criado, pues. No pone la palabra, y la palabra, mi papá decía, la palabra es un compromiso. Si usted pone su palabra, es su honor lo que está allí. ¿De qué va a ocurrir? Que nosotros le vamos a dar, en vez de un crédito, una preocupación. Porque me dieron, por decir algo, qué sé yo, un crédito por dos millones de bolívares soberanos. Ay, Dios mío, ahora tengo que pagarlo. Y no he podido hacer lo que yo quería. Y ya pasaron ocho meses y tengo que comenzar a pagar. Y no he podido comprar ni siquiera un bloque o un saco de cemento, porque no he conseguido quien me lo venda. ¿Y ahora qué hago yo con esta plata? Nada. Y en vez de un crédito, lo que le estamos dando es una preocupación. Por eso tiene que ser un sistema. No se puede dejar solo, ni sola, a quien trate de poner su empeño más allá. Porque a lo mejor para algunos, yo estoy tranquilo con mi pensión, con mi posada aquí de tres habitaciones, y yo no me voy a dar mala vida. Con tres yo puedo. Pero no, pero es que llegó la hora de producir. Llegó la hora de producir. Pablo, cuando tú dices que ya tienen mil conucos, nosotros en el partido inclusive dimos una orden, o una instrucción mejor, porque algunos no pueden cumplirla, que cada militante es un conuco. ¿Y qué es un conuco? Cuando usted le nombra, yo recuerdo que cuando el comandante Chávez habló de los conucos, la burguesía y la oligarquía se horrorizó. Ahora sí, vamos a producir en conuco. No saben lo que es que aquí en esta sierra, antes que se hablara de comunas, ya vivían en comunas. Han practicado el trueque históricamente. El que una mano lava la otra y entre las dos, lavan la cara, porque la gente se conoce, son amigos, son camaradas, son solidarios unos con otros. Porque viven aquí. ¿Sabe qué es lo que contamina? Lo que viene de afuera. Eso es lo que contamina. Nuestros pueblos originarios, los indígenas, los contaminamos nosotros. Y al final, terminaron en una contaminación mayor cuando desde afuera permitimos nosotros que viniera una gente que eran los, ¿cómo se llama? Los misioneros. A enseñarle a nuestros indígenas que se olvidaran de sus creencias y creyeran en algo que ellos jamás y nunca habían creído. Entonces, nosotros desde afuera a veces somos los que dañamos las cosas. Ya que hay un orden natural. ¿Qué requieren? A uno le da... Nosotros veníamos hablando del camino. Yo soy de un pueblo también. Los problemas de aquí, para conseguir un machete, también es allá en Monaga. Igual. Igual. Y cuando Pablo dice que para comprar un machete tiene que sacar toda la producción de naranja porque el machete vale 5 mil soberanos y el saco de naranja se lo están pagando a 200. ¿Quién gana ahí? El que trabaja, el que produce, el que está pendiente de su siembra. No, no gana ese. El que gana es el especulador. El que gana es el que ha visto todo como mercancía. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo. Las comunas. Las comunas. Ustedes saben. Año 2006, cuando se hizo el lanzamiento de las comunas, la hizo el comandante Chávez como política de la revolución. Como propuesta de la revolución. Hubo un momento que se financiaba de todo. Y algunas comunas no cumplieron con las expectativas. No cumplieron con las expectativas. Pero eso no significa que no funcionen. Porque entonces ahí habría que ir a la persona o al grupo que no cumplió con las expectativas. Se le presentó ahorita un problema grande que es el tema de la productividad. Las comunas, además de arreglar la acera, necesitan comenzar a producir. Ahora la cosa, mire, de toda crisis hay que sacar ventaja. Es muy fácil administrar cuando usted tiene de todo. En la vieja PDVSA, billete con billete te pagan todo. Lo sabe Jorge, pues, que viene de ahí. No, da, cómprate uno nuevo. Y deja que el otro se hunda un barco. Por eso tenemos plata. Ahorita hay que cuidar al viejo para que no se nos hunda. Y así, ustedes, nadie los va a enseñar a eso, a trabajar con las uñas. A esta gente, a ustedes aquí, nadie los va a venir a dar clases. Cómo trabajar con lo mínimo. Cómo obtener mayor provecho. Mayor provecho con la menor cantidad de apoyo. Porque se han vivido toda su vida. Lo han hecho. Ahora, si viene el apoyo, bienvenido sea. Pero que venga bien, ¿verdad? Que venga completo, que venga con un sistema, con un sistema de trabajo. Sin egoísmo de ningún tipo. Por ejemplo, planteaba la compañera de la comuna el tema del transporte para los abuelos. Porque tienen que ir hasta 25 minutos para cobrar en el banco, y se entiende que está en cabura, ¿qué? En cabura. ¿Ah? Dos horas. ¿Qué dije yo? Pero ella dijo, 25 kilómetros, ¿fue qué dijo? Algo así dijo la compañera. Pero bueno, voy yo. No hay transporte, no tienen problemas de transporte. Ah, pero hay unos compañeros que están pidiendo... Fíjense, ¿cómo debemos trabajar entre hermanos? Están pidiendo, por ejemplo, financiamiento para rutas turísticas. Las rutas turísticas deben incluir también a los abuelos y hay que trasladarlos. Pues son de aquí. Porque no podemos tener, ¿cómo más? Oscuridad para la casa y claridad para la calle. Pero aquí, nuestro hermano gobernador, nuestro hermano, perdón, presidente del Banco de Venezuela, ha recibido una propuesta para instalar un banco aquí, un banco de Venezuela. Le dieron la propuesta y él está dispuesto a hacerlo. Ya, si le dan el terreno, él se monta en la propuesta. ¿Ah? Está listo el terreno. Aquí está el presidente del banco, aquí tiene que haber entonces una agencia del Banco de Venezuela. Hoy me dio la noticia, por cierto, escuchen, para que ustedes vean, hoy me dio la noticia, por cierto, que en mi pueblo, en el Furrial, van a instalar un banco de Venezuela. ¿Ah? Y aquí también, ¿verdad? Aquí también. Y los compañeros, mire, por eso digo, y es importante la visita de los compañeros que están aquí, yo, para tratar de seguir cumpliendo con mi palabra, para tratar porque... no la hemos cumplido. No la hemos cumplido. No me siento, ¿cómo se llama? No, personalmente realizado que cumplimos la palabra. Yo voy a tocar otras puertas. Y antes que haya esa feria de... de Cocuy, que no nos ha invitado a nosotros aquí, solo... pero nosotros nos autoinvitamos, pues. Antes que... ¿Ah? No, invitamos a toda Venezuela que se venga para acá, para el municipio de Sucre, la feria del Cocuy. Y en el programa tengo que hacer la propaganda. Digo yo... Digo yo... Qué bonito sería... Estoy aquí imaginando, ¿no? Imaginando. Pero cuando... Como dice, el que la imagina la... la piensa. que se viniera para acá una jornada especial agropatria sin intermediarios de ningún tipo. Estoy imaginando que le pueda vender a nuestros campesinos machetes, chícoles, cardillas, carretes... ¿Para qué? ¿Verdad que suena bonito? ¿Por qué? Porque sin intermediarios de ningún tipo. ¿Puede hacerlo o no lo puede hacer la agropatria? Si me dicen que no puede hacerlo, yo... Digo... Vamos a poner uno de los que está aquí que estoy seguro que sí me entienden. Porque el que no la sufre... No me para. Y es complicado eso, en verdad. A veces... No es que los compañeros no quieran... No, 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 no. No estoy diciendo que no quieran. Pero simplemente... Bueno, que se toque una puerta y uno le dice mire hermano, vamos a montar esto allá. Y yo estoy seguro que se vienen para acá. Se vienen para acá. Así como están los compañeros de los bancos. Que están aquí para prestar su apoyo y dejan su equipo. Y yo les pido a ustedes que nadie se cierre. ¿En qué sentido nadie se cierre? Esto es para la comunidad. Aquí no vamos a excluir nosotros a nadie. Para que sepan que aquí hay una revolución que no excluye a nadie. El que quiera venga para acá. Estas son las condiciones. Vamos a trabajar por nuestro país. Llegó la hora de producir. De producir. Y esto tiene tanta riqueza esta zona. Uno entra en una contradicción. En lo personal. Uno entra en una contradicción porque dice si uno llega y dice que eso es tan bonito no se irá llenar eso de gente y vayan a dañar el ambiente y vayan a dañar cosas. Dice uno no aquí. Pero yo estoy seguro que como dice Jorge o como Jorge plantea es la tensión estas son las reglas de juego. Usted va para un paraíso que es la Sierra de Falcón. Y usted en la Sierra de Falcón tiene que comportarse como que estuviera en un paraíso. y se dan las instrucciones se les explica a la gente y yo estoy seguro que nuestro pueblo lo entiende. Pero esto es demasiado hermoso para dañarlo. Ha estado así durante muchísimos años y tiene que seguir así y que vengan de donde vengan a conocer. Mire, estar ahí en la playa allá abajo toda esa pepe sol todo el día los médanos allá 30 minutos 35 minutos y en un ratico está aquí en la noche. Eso no lo va a conseguir en ninguna parte del mundo. No solo lo consigues solo en Venezuela sino que lo consigues aquí en Falcón aquí en Falcón. Que aquí en esta tierra uno ve mandarina naranja café qué sé yo pero usted tira una piedra y esa piedra es capaz de echar raíces aquí porque es que la tierra es fértil no necesitan estar como se llama poniéndole agroquímicos ni nada es como un compañero que decía ayer uno de revisando el programa sobre los ataques a a África que decía África no necesita voz porque África tiene voz África lo que necesita es que la dejen en paz para que sea África de verdad refiriéndose a los europeos que la han destruido durante años y han creído que África es como la vaca lechera que tiene que dar leche pero que no le dan alimento a Juro así como como África lo que requiere es paz aquí lo que se requiere es un mínimo apoyo un mínimo apoyo y tiene razón Pablo aquí los aquí de sí CLAC comité locales abastecimiento y producción porque aquí se produce en otro sitio no se produce aquí existe la P para producir para trabajar y además de la P existen los hombres y las mujeres que están dispuestos a hacer su aporte de trabajo una de las de las de las cosas y de las que tienen instrumentos que tiene la banca que hay que aprovecharlo porque ustedes saben ustedes van a la banca vayan a Baneco pues y a Baneco le dicen allá dame tus papeles cuáles son tus garantías no dame un riñón la mitad del hígado un pulmón así son porque son unos mercenarios aquí no aquí le hemos pedido y así se dio la instrucción del presidente Nicolás Maduro la flexibilización de los trámites para que no haya la presión sobre la persona que tenga que bueno buscar y dejar empeñada la vida los intereses están alrededor de cuánto 15% compañero hagámoslo ahorita quien tenga la audacia de invertir para hacer crecer su pensión ahorita cuando se estabilicen las cosas que se van a estabilizar tengan la seguridad tendrá su pensión hecha instalada y listo y véngase para acá véngase para acá que yo tengo mis instalaciones para avanzar hay espacios que deben ser aprovechados por ejemplo el tema de los microcréditos y ellos van a dejar sus equipos aquí trabajando y digan al compañero vamos pidan que usted no sabe si le quieren dar en este caso pidan que usted no sabe si le quieren dar apoyar si los quieren apoyar y el presidente Nicolás Maduro ha dado una instrucción apoyo total absoluto a la gente de la sierra y eso debe cumplirse eso debe cumplirse ojalá ojalá yo me pudiera venir microcréditos para los conucos microcréditos yo siembro aquí carajota bueno siembro carajota aquí en su conuco necesito tanto una tontería aquí está su crédito el campesino paga el pobre paga el pobre buena paga ¿sabe quién sí es mala paga? el rico ese sí el usurero ese cuando se le va a vencer la plata le pide prestado a otro banco para pagarle al banco con otro crédito pero no con su bolsillo aquí no el pobre cuando pide un crédito está desesperado para pagar porque es su palabra y trabaja ellos no ellos viven en una burbuja inflacionaria de inflacionaria no financiera que jamás tocan su plata ni su trabajo porque además tampoco trabajan si no comienzan le deben como dicen por ahí una vela a cada santo yo quisiera de verdad y ojalá quisiera venir para acá a esa jornada de agropatria que venga a vender para acá solo para ver porque uno uno se siente satisfecho y ahí si uno dice estoy comenzando a cumplir con la palabra empeñada yo informo además los hermanos aquí más de 490 consejos comunales ¿verdad? en todo el eje el presidente Nicolás Maduro ha dado una instrucción las leyes del poder comunal todas y las leyes del poder popular todas las vamos a convertir y ya se inició el debate aquí varios constituyentes por favor los constituyentes miren estos compañeros de de estos compañeros de constituyentes a cada rato que me veían en la asamblea allá en la asamblea nacional constituyente epa tenemos el viaje para allá y yo dije ya vamos ahí vale tranquilo que si vamos en verdad esta gente trabaja por su pueblo son dignos dignos voceros del poder constituyente originario dignos voceros y dignas voceras siéntese por favor ellos van a levantar la mano para convertir las leyes del poder popular y las leyes del poder comunal en leyes constitucionales para elevarle el rango de esas leyes al rango constitucional yo que vivo aquí me pregunto ¿qué significa eso? significa algo muy sencillo para ser modificada tiene antes que convocarse solo la puede modificar una asamblea nacional constituyente una ley constitucional solo es modificable por una asamblea nacional constituyente ¿por qué? porque ustedes saben que la derecha venezolana odia todo aquello que sea organización del pueblo a las comunas ellos fueron al tribunal supremo a solicitar la nulidad de las leyes del poder popular a solicitar las leyes a solicitar la nulidad de las leyes de las comunas pero allá introdujeron su papel porque no quieren que el pueblo se organice le tienen terror a la organización del pueblo ya nosotros hemos ido superando muchos temores hemos ido superando muchos temores aquí están los compañeros alcaldes a lo mejor no era ninguno alcalde cuando en el 2006 ¿ah? pero ¿qué ocurría con el 2006? cuando surgieron las comunas comenzaron a surgir celos entre las comunas y las alcaldías no vale un alcalde que tenga una extraordinaria relación con los consejos comunales y con las comunas será el mejor alcalde de Venezuela yo no tengo dudas de eso ninguna duda ninguna duda trabajemos todos trabajemos todos bueno estoy solicitando algo que ya ustedes hacen pues pero sigamos trabajando para que esta actividad del día de hoy se multiplique por mucho yo le he dicho a Víctor yo le he dicho le estaba diciendo a Víctor si es necesario algún organismo algún funcionario que venga para acá primero que le va a ocurrir como a José Morales y a Eneida no no Perejabá creo que conoce esto aquí porque estaba a las 7 de la mañana a las 7 se vino Perejabá solito nosotros esperando Perejabá Perejabá ella estaba aquí como que conoce esto y ellos estaban impresionados de la belleza de esta zona al que traigamos para acá se va a enamorar de la sierra falconiana y si se va a enamorar va a querer trabajar por esta sierra vale no estoy hablando por 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 hablar es lo que provoca la paz la tranquilidad de estar aquí si es necesario hablamos y yo estoy seguro que los ministros vendrán para acá gustosos los funcionarios vendrán vendrán llenos de de ganas de conocer la sierra falconiana y además de ayudar a este hermoso pueblo lleno de mujeres y de hombres trabajadores y trabajadoras miren no nos pongamos límites el día que no se pueda si yo tengo que venir para acá a decirles no se puede yo se los digo yo no tengo problema y asumo mi responsabilidad porque para eso no está aquí para eso pues para decir las cosas si no se puede uno debe decirlo así viéndole la cara a los compañeros la compañera no se puede no se puede ahora si se puede hay que luchar todos los días para que sea una realidad y que los obstáculos que encontremos donde haya hay que vencerlo hay que vencerlo no mire vamos a mire compañero eso en verdad no hay forma ni manera de hacerlo ahorita en este instante démosle un año año y medio para trabajarlo pero pero tengámoslo en cuenta pero no es la prioridad ahora vamos listo fijemos prioridades estoy seguro que jamás los recursos serán suficientes para atender todas las necesidades pero si nos vamos fijando prioridades estoy seguro que las cosas van a comenzar a marchar sobre todo para combatir el ocio para que esta zona los jóvenes los muchachos las muchachas no le den ganas de irse para Caracas sino que se queden en la sierra para trabajar por su tierra que vayan y se formen yo yo escuchaba aquí a la compañera licenciada en letras su esposo en bioquímico es agrónomo pero especialista en biodinámica están aquí yo sueño ojalá irme para mi pueblo uno tiene sus raíces ahí que los jóvenes los programas del gobierno demos fuerza chamba juvenil debe tener fuerza aquí que los jóvenes se haga el esfuerzo es la generación a la cual nosotros les vamos a entregar esto yo veo a Jorge haciendo en sus días ya después de jubilado atendiendo porque eso es su vocación y uno siente que es su vocación está feliz haciendo lo que quiere ah bueno así debemos estar nosotros para entregarle a los jóvenes cuando corresponda aquí tiene usted continúe con la patria libre soberana independiente aquí no se va a meter nunca nadie más nunca a imponerle a los que viven en la sierra sus cosas porque aquí se van a tener que acordar a José Leonardo el que venga para acá aquí se van a tener que acordar de las columnas guerrilleras que no se pudo meter nadie aquí a sacarlo aquí estuvo Alí ¿cuántos años estuvo Alí aquí? nadie le llegó Alí Rodríguez ¿cuántos? más de 15 años metido aquí ¿por qué estuvo? una razón fundamental había apoyo del pueblo los pueblos entendieron las luchas de quienes estaban combatiendo en la montaña ¿y por qué la entendieron? porque estos pueblos vivieron ¿cuántos atropellos? verdad yo les agradezco las atenciones de hoy y de todos estos días pues y las del ¿cuándo es que es lo del Cocuy? ok día dígame día nos están sacando el cuerpo con esa invitación no, para noviembre déjalo para diciembre allá no sé qué yo me voy de aquí me llevo la fecha porque no, no, no ¿ah? ¿ah? 29, 31 ya conseguimos una fecha ya conseguimos una fecha ¿ah? claro, claro claro, vale porque fíjense lo siguiente esa feria está bien que se haga aquí pero sí hay que hacerla en Caracas ¿oyeron? porque la gente cree no, vamos a traer el whisky de allá de no sé dónde ha importado a los tomadores pues los que les gusta tomar los que les gusta compartir y aquí tienen el Cocuy de las maneras que quieran pues ayer estábamos con con Chuto ¿qué se llama? con Chuto y combinó Cocuy con Cereza con Semeruco aquí se llama Semeruco pues Cereza por allá por mí se recitan por mi pueblo un coñac inventiva creación heroica aquí está este pueblo aquí está este pueblo yo seguiré en lo que pueda viniendo para acá se los prometo y me comprometo en lo que pueda seguiremos apoyando lo que tengamos que apoyar en cualquier momento me ven tocando una puerta por ahí ¿quién es? Diosdado estamos aquí en la sierra de verdad uno se siente contento y feliz de tanto cariño 29 ya me estás tirando una lanza ahí parece a Pablo cuando aquí cuando los tres días 29 30 y primero 29 30 no es para acordarme para el programa para decirle y después eso hay que montarlo allá una feria del Cocuy de aquí pues y llevar a los productores y que le expliquen a la gente cuánto cuesta cómo se hace cómo se hace allá están algunos ¿ves? y llevarlo para allá para que le den una clase ¿qué hace Cuba? ¿vale? ¿qué hacen los hermanos cubanos? llevan y ponen a las hermanas y los hermanos que preparan sus habanos y la gente se queda maravillada de cómo lo hacen bueno yo estoy seguro que se van a quedar recontra maravillados cuando vean cómo un campesino venezolano un trabajador venezolano hace el Cocuy pero no sólo hace el Cocuy sino cuántas cosas hacen los venezolanos y las venezolanas hamacas es la hora de producir no puede el presidente solo no puede el gobernador solo no pueden los alcaldes solos juntos y podemos todos es la única manera de sacar este país adelante juntos juntos y cuando uno se canse bueno lo auxiliamos lo ponemos a un lado y cuando se reponga a continuar la marcha y que se incorpore pero no no creamos nosotros que una sola persona lo va a poder hacer el presidente ha pedido apoyo ha pedido ayuda y hoy con esa con la guerra económica que tienen contra nuestro pueblo contra ustedes estamos obligados a estar cada día más unidos más unidos para que las cosas rindan para que las cosas se les dé la utilidad justa y necesaria Víctor disponga como se llama ustedes de las cámaras yo voy a hablar con los que te dije que iba a hablar para traerlos nos los traemos para acá o para no, pero vamos para otro municipio va para acá mismo nos venimos para acá no, no, nos venimos aquí en esta cancha y nos traemos a la gente vamos vamos a atender al pueblo y vamos a darle la cara a la gente miren ayer tuvimos nosotros Víctor y yo una experiencia bonita con Chávez nosotros aprendimos a ver a la gente a la cara y a darle nuestras razones al pueblo íbamos nosotros para el programa allá en en Cocodite hacia Cocodite y pasando había unos compañeros protestando protestando pues ahí protestando de manera organizada pero en una protesta y yo le pregunto eso es en el sector de los olivos de de Jadacaquiva Jadacaquiva en el municipio de Falcón y le digo a Víctor mira y esta gente aquí me dice no, tienen un problema con tal cosa vamos a pararnos vamos a pararnos y nos paramos al principio la gente aprehensiva tienen días con un problema con el agua 90 días tenían un problema con el agua llegándole solo como se llama una cisterna de vez en cuando por los graves problemas aquí Falcón si quizás uno de los graves problemas que tiene es el agua históricamente pero lo vamos a resolver lo vamos a atacar y no hay forma que lo resuelva solo el gobernador debemos resolverlo todos juntos o los alcaldes y nos paramos ahí a hablar con ese pueblo con los que estaban allí y les explicamos y el gobernador les demostró que tiene el conocimiento perfecto de lo que estaba ocurriendo de la situación quedaron conformes surgió un problema hermano que tenemos un problema con una parte de la comunidad que no tiene luz llamamos estaba ahí el general Luis Mota inmediatamente llamaron a la gente y ya hoy Dios mediante tienen su transformador colocado y la gente que tenía dos semanas sin luz ya está resuelto el problema de la luz pero démosle la cara al pueblo no vale tras juntos trabajemos para resolver los problemas que tenga la comunidad ojalá las comunas de aquí pudieran ir en un laxo de tiempo a decirle a la gente de otros lugares como si funcionan las comunas como si funciona el verdadero poder popular como si funciona la solidaridad la hermandad la camaradería entre bueno paisanos pues paisanos las tareas que tengamos que cumplir cumplámoslas nosotros no se las dejemos a nuestros hijos o a nuestros nietos tenemos que hacerla ahora en este momento les agradezco a todas y a todos su presencia y que nos hayan escuchado les doy un gran abrazo y en el nombre del compañero Nicolás Maduro y en el nombre de la revolución bolivariana nosotros debemos seguir por el camino de la revolución bolivariana para alcanzar los objetivos más sagrados de nuestro pueblo que viva la patria que viva Bolívar que viva Maduro que viva Chávez que viva José Leonardo Chirino que viva Li Primera que viva la sierra independencia y patria socialista que viva Víctor Clar que viva la sierra 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 que viva la sierra